Huyendo del fiero héroe que el niño quiere emprender Hacia Egipto se encamina María, su hijo y José En medio de aquel camino pidió el niño de beber No pidas agua a mi niño, no pidas agua a mi bien Que los ríos bajan turbios y no se puede beber Andemos más adelante, que hay un verde naranjel Y es un ciego quien lo guarda, es un ciego que no ve Ciego dame una naranja para callar a Manuel Tome usted las que usted quiera, que toditas son de usted La Virgen como es tan buena No ha tomado más que tres Una se la dio a su niño y otra se la dio a José Y otra se quedó en la mano para la Virgen oler Saliendo por el vallado, el ciego comenzó a ver ¿Quién ha sido esta señora que me ha hecho tanto bien? ¿Será la Virgen María que al ciego le hace ver? Tome usted todas las que quiera, que toditas son de usted La Virgen como es tan buena, no ha tomado más que tres Una se la dio a su niño y otra se la dio a José Y otra se quedó en la mano para poderla oler Para poderla oler Y otra se quedó en la mano para poderla oler